¡Hijos queridos! ¡Escuchemos sus deseos! ¡América se unen! Es difícil hablarle al Che. Es difícil. El Che y mis hijos y nuestros hijos. Este mes que es el mes de él. Uno cuando lee tantos libros que hay, tantos libros, tanta gente que fue compañera del Che. Y nos cuentan su vida maravillosa de entrega, tipo tan inteligente. Pero claro, hay que ser muchos para vencer a algún enemigo. El capitalismo es así. Y en Bolivia eran poquitos. Y encima había traidores. Hoy leía lo que había dicho Evo. Que todos tenemos que seguir siendo revolucionarios como el Che para liberar a Latinoamérica. Que todos tenemos que seguir pensando como él. Que el capitalismo es un mal, es una enfermedad salvaje que carcome. Los discursos de él sobre el capitalismo son actuales. Los discursos del Che explicándole al hombre por qué es parte de la patria. Hasta el que hace el último tornillo, el que siembra una semilla. Todos son parte de la patria. De explicaciones maravillosas. A vos, Ernesto. A vos, querido Che. Nunca van a alcanzar las palabras para terminar de amarte. Nunca van a alcanzar las palabras para decirte lo que te queremos. Lo que te necesitamos. Cada vez sos más necesario en esta Latinoamérica. Que la quieran ir matando de a poco. Que el enemigo capitalista sigue pisando fuerte, muy fuerte. Y nos lastima. Pero no alcanza a matarnos. Porque está tu espíritu, tu figura, tus ganas, tu fuerza, tu corazón, tu cabeza y tus hermosos ojos. Las madres te amamos. Te amamos con todo el corazón. Te sentimos también nuestro hermano, nuestro compañero. No digo nuestro hijo porque tenemos la misma edad. Pero sí, nuestro compañero. Pero sí, nuestro compañero. Ojalá. Te hubiéramos conocido para abrazarte. Te abrazamos ahora con todo el corazón.